Ya llegaron los materiales del primer puente tipo Bailey que se instalará sobre el río Coronado en el Cantón de Osa, en la Costanera Sur, de manera que el paso pueda estar habilitado para los camiones pesados en un tiempo no mayor a las dos semanas, así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De acuerdo con su titular Rolfo Méndez, se trata en primer lugar de una estructura de 60 metros. Desde el viernes, la maquinaria trabaja en la preparación del área donde se colocará este puente modular. El daño, tal y como lo hemos reportado, es un daño mayor, lo cual va a impedir que el tránsito pueda pasar por esa estructura durante algún tiempo. Por eso se está trabajando en la preparación de un desvío. Y se ha contratado con la empresa MECO las obras de urgencia que hay que realizar. El día de ayer se terminó de hacer uno de los rellenos en un lado de los desvíos, y se espera que hoy se complete el otro desvío. Cuando ya se coloque ese primer puente, la intención es ubicar un segundo. Las estimaciones es de que en dos semanas máximo, tal vez antes, se pueda estar circulando por esa carretera a través de este desvío. Posteriormente, una vez tengamos acceso, se instalará un segundo baile similar en su estructura y capacidad. Pero, de momento, lo que el Ministerio y el Conavi están trabajando es en acelerar el uso, la utilización de uno de los puentes para que no sean necesarios los recorridos que tiene la vía alterna de comunicación hacia el sur. Una vez resuelto el paso para los camiones pesados, se trabajará en el reforzamiento de los cimientos del puente sobre el río Coronado. Según las autoridades del Conavi, cuando las bases del puente estén aseguradas, se habilitará uno de los carires para el paso a los vehículos livianos, mientras se continúa con las labores para resolver de manera definitiva el daño que presenta la estructura. Las autoridades recordaron a quienes necesitan trasladarse al sur del país que pueden utilizar como vía alterna la Ruta 243 a Isidro el General Dominical y Ruta 2 a Isidro del General Buenos Aires Palmar Norte.